Que suenen bien alto los corazones del mundo, mujeres valientes, hijas de la tierra. Ábrete el corazón, ábrete el sentimiento, ábrete en ti y en su dolor. En el cielo y en la tierra, la lunita y las estrellas, siento a fuego dentro, dentro, siento fuego, aquí te encuentro. Siento el fuego dentro, dentro, siento el fuego, aquí te encuentro. Pachamama, en este fuego, Pachamama, aquí te encuentro. Pachamama, en este fuego, Pachamama, aquí te encuentro. Pachamama, aquí te encuentro. En el cielo y en la tierra, en el sol y las estrellas, en el cielo y en la tierra, la luz... Está en el aire, el corazón de todos los pájaros, está en el aire. Si tengo sol, si tengo estrellas, si tengo amor... ¿Cómo no voy a celebrar, si tengo todo para celebrar, cómo no voy a celebrar, si tengo todo para celebrar... ¿Cómo no voy a celebrar, si tengo luna, si tengo sol, si tengo estrellas, si tengo amor... ¿Cómo no voy a celebrar, si tengo todo para celebrar, cómo no voy a celebrar, si tengo luna, si tengo sol, si tengo estrellas, si tengo amor... ¿Cómo no voy a celebrar, si tengo todo para celebrar, cómo no voy a celebrar, cómo no voy a celebrar, si tengo todo para celebrar... ...el agua... ...en la vak? ...en la planta, y en el aire... Amén. Somos una.